Vale, hey bros, hey sis, ¿qué pasa? Vale, sé de sobra que ha sido una semana algo extraña por lo menos con el programa de PS Plus Porque hemos visto un par de cambios o al menos de esta forma lo han querido hacer diferente Y que ahora nos encontramos en un muy buen momento como para sacar provecho de ello Como también de los títulos que nos van a proporcionar en estos meses Igualmente como siempre me gusta haceros saber, tengo novedades aparte de estas para hablaros junto con vosotros Así que vamos al lío Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos Soy Ray Snake Eyes y esta es la nuestra chicos, la ganamos seguro Vaya por Dios Yeah, quedáis bendecidos todos vosotros por acompañarnos un día más por aquí Bien, ya estamos a finales del mes de mayo y ya sabéis que toca anunciar los juegos oficiales Que conseguiremos gratis al haber contratado este servicio de Playstation conocido como PS Plus En cierto modo si os acordáis hubo algo de descontento en el mes pasado O más bien de ciertas quejas porque se pensó que los juegos eran malos Y bien, como dije pues no entra dentro de mis gustos aunque no los jugué Pero eso no quitaba que fuesen buenos o no La cuestión de esto es que durante este mes vimos algo muy gracioso Como que los medios de comunicación fueron los primeros en dar por hecho que los juegos iban a ser otros totalmente diferentes Y de hecho mucho más interesantes bajo mi punto de vista Y que por ejemplo posteriormente luego publicaron noticias en el cual muchos usuarios estaban solicitando que cambiasen los juegos Porque no eran de su agrado para la mayoría Vamos, por eso os digo que esto es un cachondeo porque por una parte la culpa fue de quienes precisamente apoyaron estas filtraciones falsas Pero bueno, hablando de las filtraciones para los juegos de este mes También hubo una filtración, vamos como siempre suele pasar Pero como suelo decir pues es mejor que esperemos un poco para evitar llenar a la gente de un hype que no existe Además junto a esto muchos usuarios si que por ejemplo me lo llegaron a comentar Por lo que podría tratarse de un error dentro de la store que finalmente pues no terminó de cuajar Entre ese juego seleccionado habían posicionado al título de Marvel Spider-Man Que como sabéis es un juegazo y que sería genial poderlo tener algún día En mi caso si que me interesaría muchísimo Y esto fue debido a que en la store parecía que se mostró el juego con la posibilidad de descargarlo gratis si eras miembro del PS Plus Además con el logotipo Por lo menos en la store de alguna región en concreto si que llegó a suceder Pero como os dije no se ha terminado por cumplir Pero que esto pudiera ser que más adelante si que lo hiciese Pero bueno lo importante es que ese juego no estará para el día de hoy Por lo tanto los juegos que tendremos en el mes de junio serán dos muy buenos como el caso de Call of Duty World War 2 Y el Star Wars Battlefront 2 Aparte para los usuarios o los que tengáis una cuenta en España podemos adquirir un videojuego extra Como es el Treasure Rangers que es un juego que ya habíamos recibido Y por lo tanto si no te hiciste con él en el mes de mayo pues no va a haber uno nuevo para este de junio Sino que va a ser el mismo Bien os cuento todo un poco porque habrá cambios en este plan No sabemos realmente si seguirán así de aquí en adelante Pero pudiera ser que llevasen esta trayectoria a partir de ahora El primer videojuego como cabeza de cartel es el Call of Duty World War 2 Un juego que por ejemplo fue anunciado hace unos días directamente desde las cuentas oficiales Cuando esto normalmente suele hacerse en los dos juegos al mismo tiempo Yo al menos no entiendo muy bien que es lo que ha pasado Pero es muy posible que a partir de ahora se muestre uno y posteriormente el otro La cuestión es que este título ya puedes hacerte con él desde tu PS4 si tú lo quieres Cuando antes por ejemplo teníamos que esperar hasta el siguiente martes para poderlo bajar Así que sabed que ya está disponible Es más si te pones a curiosear aún permanecen los del mes pasado como fue Farming Simulator Y Series Skylines Pero por ejemplo el Star Wars Battlefront 2 no está de momento para conseguirlo Este juego como sabéis es del 2017 Eso quiere decir que salieron unos cuantos posteriormente a este Tampoco es que sea uno de los mejores puntuados en cuanto a su franquicia Pero sí que se trata de un regreso a la época anterior Ya que hemos visto como que estaban tomando la costumbre de modernizarse Y ofrecernos ya no solamente situaciones sino momentos, enemigos o armamentos mucho más avanzados Sabiendo que este juego inicialmente estaba basado en las guerras mundiales Aquí regresarán como el título ha dicho a la segunda guerra mundial Redefiniéndolo para esta generación actual de jugadores Así que podríamos decir que vamos a volver a vivir un combate clásico de los Call of Duty Con sus lazos de camaradería y la naturaleza imperdonable de la guerra Contra una potencia global que asume al mundo en la tiranía Digamos que este juego crea la experiencia definitiva de este acontecimiento mundial Con diferentes modos de juego Como pueda ser la campaña principal trasladándonos a los escenarios europeos También su modo multijugador muy clásico en este tipo de juegos Con armas auténticas Y la acción de los tradicionales tiroteos rápidos Que seguramente te sumergirás con las distintas ubicaciones que encontraremos Basadas todas ellas como no en los hechos de la propia guerra Por último estará el modo de zombies Que esto curiosamente sí que lo llegué a jugar en casa de un amigo que me invitó Y además me pareció bastante divertido Al menos a mí sí que me gustó lo que había experimentado Ya sabéis que directamente las fuerzas enemigas se van a convertir en zombies Experimentando una nueva y escalofriante historia de terror Para los fans de zombies de Call of Duty Este juego tenía un coste aproximado de entre 25 o 30 euros Y se trata de la versión estándar Ya que realmente sí que sacaron una versión gold Que recogía todo ese contenido descargable post lanzamiento Con varios DLCs que eran hasta un total de 4 Que ampliaban la experiencia con nuevos accesorios, mapas o armas Por cierto, todos estos complementos junto con el Season Pass También estarán rebajados en este mes de junio Además considerablemente con un 60% si es que lo tienes contratado Hasta en un total de los 4 packs Ok, el siguiente juego también es multijugador Así que como hemos estado viendo Intentan de un modo u otro hacer que los juegos Aunque sean diferentes tengan una mecánica similar entre ellos En este caso para el mes de junio apostando por la experiencia online Aunque debéis saber que ambos juegos también tienen su campaña principal El caso es que Star Wars Battlefront 2 Es un juego que seguramente a los fans de las películas os va a gustar Porque te puedes enfrentar a oleadas de enemigos Luchando junto con tus compañeros de equipo en diferentes eras de Star Wars Como dijimos también tiene una campaña de un jugador Que como estáis viendo se trata de un shooter Este juego precisamente tuvo algo de polémica Siendo muy sacudido lógicamente por la cantidad de micropagos que hubo O por lo menos con su juego anterior Aunque aquí como dijimos nos han presentado una historia Pudiendo manejar a un soldado de las fuerzas de élites imperiales En una historia totalmente nueva Además también es posible manejar naves espaciales teniendo batallas desde el espacio El juego tiene un coste aproximado de 25 euros Y se trata de otro juego de finales del 2017 Siendo muy parejo con el anterior Y bien, el tercer título como os dije no es una novedad Quizá porque no habría otro título para ofrecer Y hayan pensado en repetirlo para no dejarnos vacíos Si es que no pudiste hacerte con él durante el mes pasado Se llama Treasure Rangers Un juego muy moderno de finales del año pasado Indie además Desarrollado por un estudio español junto con el programa de PlayStation Talents Y que básicamente es un juego de plataformas Manejando diferentes personajes Teniendo que resolver algunos puzzles Y que es un título con un coste de 20 euros Que sumándolo a los anteriores Pues fácilmente podría superar los 60 euros Aunque como dijimos ya con esto Amortizas prácticamente un año de suscripción Más teniendo en cuenta que en los 12 meses Seguro que habrá algún juego que te va a interesar jugar Bien, aparte de esto Tengo que haceros saber varias cosas Hoy he lanzado esta posibilidad junto a la tienda de Wacap Para conseguir The Last of Us Parte 2 gratis Simplemente debéis seguir nuestra cuenta de Twitter Hacer retweet a ese tweet Y en esa misma plataforma como es Twitter Vamos a anunciar el ganador que será uno Y quién sabe si pueda ser tú y así te lo ahorres Por lo tanto estáis todos invitados En segundo lugar No te olvides que ahora mismo está el Days of Play La promoción que tenemos en estas semanas Con muchas rebajas en juegos, periféricos y servicios de PlayStation Os digo nuevamente esto porque ya lo hablé en otro vídeo Porque para los interesados en conseguir PS Plus Ahora está más rebajado que nunca Porque se trata de un momento muy bueno por si te interesa Ya que si te quieres hacer con la tarjeta de 12 meses Te descontarán un 30% Por lo tanto lo que antes costaba 60 euros Ahora te sale a 42 Esto es válido tanto en Europa como en las Américas Mi consejo es que si resides en España Y te quieres hacer con ella desde Wacap Pues ahí la tienen muy barata Además utilizando un código como es el de RYSNAKE Para que tengas aparte un 5% de descuento Y que por cierto en la Store no está todavía rebajado La oferta ya se encuentra lista hasta el 8 de junio Pero debéis saber que a partir del 3 hasta el 17 de junio Yo creo que todos estos descuentos los vas a poder encontrar directamente en formato digital Desde la Store de PS4 En general en esa promoción te vas a encontrar con juegos muy interesantes Pero debéis saber que también han puesto una nueva promoción Como son los llamados descuentos dobles Que son unas rebajas altas en porcentajes con muchos juegos Además muchos de ellos siendo muy modernos Y que por eso os animo a que echéis un vistazo Porque estarán disponibles hasta el día 11 Por lo tanto volviendo a lo anterior Ya podéis reclamar el videojuego de Call of Duty Y el Treasure Rangers desde ya mismo Pero el caso de Star Wars Battlefront 2 No estará disponible hasta el día 2 de junio Supongo que este mes será mejor que el anterior Por las quejas que hubo que en parte es bueno para hacer saber nuestras opiniones Pero debemos saber que no todos los meses deben ser tan buenos como los primeros de este año O quizá no tarden mucho en volver Este quizá lo catalogaría como intermedio No estuvo nada mal Vale, estad muy atentos porque existen rumores en el cual el día 3 de junio Podría presentarse oficialmente PlayStation 5 Pero ya iremos viendo en qué va a quedar todo esto Me gustaría saber ante todo qué tal os ha parecido el catálogo para este mes de junio Y nos vemos muy pronto con más contenido ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!